Y estamos en los comediantes para mí Vénganse a divertirlo, que ahora traemos un pinche ambiente Traemos un evento donde se presenta mi compañera Dani Guerra Hay muchos comediantes más buenísimos Y pues cuando explico, me moriré Por favor, nos vemos aquí todos los viernes y los sábados El punto de los viernes y los sábados, el punto de los viernes y los sábados Yo soy feliz show y los invito de todo cariño y de todo corazón A que vengan a los comediantes Vayan a venir a comer, a botaneársela Pero no de botana, sino de risa Soliden que le vengan un chiste Esto es Los Comedientes Vayan a venir